Y precisamente con el canto nacional, con el canto de los payadores, el canto improvisado, el canto repentista. Los payadores tienen larga historia, vienen desde el tiempo en que aún eran viguelas las guitarras y le cantaban a la patria que nacía. Hoy le cantan a esta patria que crece cada día con el esfuerzo de su gente, pero le cantan también a ese espíritu gaucho que se almacena y que se afirma con raigambres muy profundas en el alma de cada uno de los pobladores del río de la Plata. Y es también un canto de integración. El payador uruguayo y el payador argentino hace mucho que andan juntos a través de esto que es el andar cantándole a todos los festivales y a todos los pueblos de la patria y a los pobladores de esta patria. El payador uruguayo viene de 33, pero es hijo de toda Latinoamérica, amigo y hermano de todos los latinoamericanos. Canta con su compadre argentino en esta oportunidad porque andan siempre juntos los payadores uruguayos y argentinos cantándole a sus tradiciones. Así que es momento de soltar el aplauso para abrazar extendidamente a estos dos hermanos payadores que se juntan en la patria gaucha para improvisar el canto nacional del río de la Plata. Aplauden. Aplauden patria gaucha, Juan Carlos López, David Tocar en el escenario mayor de la patria gaucha. Muchísimas gracias, más fuerte, las palmas y qué pasa, está con frío. Es un calor, eh. Che, familia, la alegría enorme de estar en la 34ta Patria Gaucha, 34 años, donde hemos venido un montón de años con otros compañeros, con Aramisa Lellano, con el querido Gavino Sosa, que ustedes recordarán, con José Crubelo, con Marta Suín, con Liliana Salvar. Y para nosotros llegar a Tacuarambó, llegar a la Patria Gaucha, llegar a la orilla de la laguna, es como llegar a la orilla del amor y de la ternura de nuestra gente, de nuestra tierra. Gracias a todos los medios que apoyan y que aportan culturalmente el esfuerzo, el tesón, la amplificación y la repetición de lo que es el cimiento, de lo que es la raíz, de lo que es el origen de esta tierra, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los fundadores. Por algo, la temática de la Patria Gaucha de este año es el inmigrante en la campaña. Y venimos, venimos, no solamente de los originarios de estas tierras, sino la mezcla, la fusión con el español, con el indio, con el negro, con otras razas que nos dieron esta maravillosa tierra. Le agradezco muchísimo, nosotros estamos trabajando todos los fines de semana, nos están viendo por así, por de pago en pago. Acá tenemos al amigo, al hermano, que nos está acompañando, sábados y domingos por Canal 10 y A más B. Y los dejo en la palabra de uno de los brillantes payadores argentinos, pero más que talentoso y virtuoso de la improvisación, un gran ser humano. David Ocar. Gracias, Juan Pablo, por esas cariñosas palabras. Muchas gracias, está con el voz. Buenas noches. No se escuchó, ¿no? Buenas noches. Ahora sí. Así. Gracias por recibirnos, en mi caso, la primera vez que vengo a esta fiesta, que desde muy temprana edad sabemos de cómo se cultiva la tradición aquí en la Patria Oriental, y sobre todo en la fiesta de la Patria Gaucha. Doble honor estar con un maestro como lo es Juan Carlos López, un payador luchador de esta causa que levanta las banderas con mucho amor, las banderas del payador. Y doble honor, decía, porque con los payadores que mencionaba, Juan Carlos, grandes referentes, grandes maestros que han pasado por este escenario, venir desde Argentina trayendo un sueño al hombro, y poder despertarlo por aquí, por Tacuarembó, para mí es un verdadero honor. Muchas gracias, buenas noches, y lo demás trataremos de decirlo improvisando. Gracias, buenas noches. Desde el pago limareño, que en la historia se prolonga, el alma de esta melonga quiere acurar nuestros sueños, yo pondré el mayor empeño en la ilusión de mi trino, y saliéndole al camino con dulzura sin quebranto, vengo a recibir el canto del payador argentino. Lo recibe con encanto, porque ese momento llega, cual si Amalia de la Vega alumbrara, nuestro canto, con todo el amor levanto, como usted lo mencionó. Que amor se me concedió, de agradecerle las palmas, y de cantar con el alma toda cuarentena. Que lindo suenan las palmas, cuando alguna estrella asoma, porque parecen palomas, que andan allí sueltando el alma, no voy a perder la calma, con esta copla valiente, que es cristalina vertiente, mientras que la rima pauso, pero el calor del aplauso ilumina nuestra mente. Ilumina nuestra mente, el calor que dan las palmas, igual que ilumina el alma, todo el amor de la gente, y hasta pienso de repente que estaba pensando, en que ahora ya mis ojos ven, cada copla repentina, porque el canto se ilumina en inspiración también. Patria de Carlos Gardén, al que quiero recordar, Morocho, quiero cantar, por tu memoria, un clavel, siempre noble, siempre fiel, nos diste tu plenitud, y con gran exactitud, sin que yo cambie de rango, pregunto, ¿qué opina del tango su Argentina juventud? El tango dice que opino, el tango viaja en el alma, también me presta la calma, al fallador argentino, y siguiendo ese camino, que es el hoy, que es el ayer, cumpliendo con mi deber, digo en un suelo querido, mi Buenos Aires querido, lo quiero volver a ver. El Buenos Aires querido, tal vez encierra un capítulo, o tal vez sencillo título, hondamente convencido, pero David, yo he creído, que ese Morocho cantó, y que el mundo recorrió, demostrando sus primores, y nació allá por tambores, patria de Tacuaringó. Que nació en Tacuaringó, en este suelo querido, no importa dónde ha nacido, lo importante es que nació, porque al tango lo cantó, y el fallador le improvisa, la historia es como una brisa, que a veces envía a Dios, en la magia de su voz, y el brillo de su sonrisa. Que sencillo el verso casto, que en esta noche derrocho, parece verlo al Morocho en las calles, del abasto, pero mi memoria, gasto con la vergüenza que encierra, el cantor hoy que se entierra, con tremenda claridad, por tener la identidad, tan gloriosa de esta tierra. Linda es esa identidad, que viste a Tacuaringó, por más que el tiempo pasó, nunca ha cambiado en verdad, hallar esa cualidad, en su patria le día, o ver cada parcería, con el corazón de pie, la tierra es gaucha, porque vale gaucho todavía. Tierra, madre universal, en la milonga bifurco, como el corazón del surco, semillas de un ideal, y le pregunto, integral, mientras que decirle, vuelo, y veré si no me enredo, para tranquear mi camino, parece que el argentino, está temblando de miedo. Yo no temo en la payada, ni en el más humano ranco, me prendo si sale el tango, a un corte y a una quebrada, más le aclaro camarada, haciéndole al mensaje fiel, estaba pensando en él, momento que usted se empeña, cualquier Cacatúa sueña con la pinta de Gardel. Y yo le contestaré, con onda sangre charrúa, si hablaba de Cacatúa, lo estoy mirando hoy a usted, por favor, respéteme, mi distinguido patriota, que desde lejos se nota, que yo lo estoy respetando, que si no va a ir probando el número de mi vota. Toda la emoción se expande, pero a mí no me derrota, porque siento que su vota, para mí le queda grande, y andando por donde antes trato, de salir a flote, y es justo que yo lo note, mientras me alumbra la luna, yo jamás he visto una Cacatúa con mi bote. El hombre vino a ofender, pero en verdad no me apura, que dónde está la cultura, que su pueblo el proceder. Yo lo quiero entretener, y en verdad no sobresalto, no ando de talento falto, la verdad que no me apura, más remóntese a la altura, huele un poquito más alto. Yo simplemente procedo, y no lo vine a ofender, usted quiso aquí encender diciendo, que tenía miedo. La verdad, yo no me quedo, a la hora de improvisar, y le puedo reclutar, que en el tema sobresalto, pero si vuelo más alto, pero me va a alcanzar. Como no lo he de alcanzar, de la liga en las escalas, hermano, para volar me están sobrando las alas. Tu talento no me arredra, la inspiración de tu sueño, sos de cuerpito chiquito, sos de talento pequeño, pero no te de ofender, mi distinguido argentino, ya que venís de la patria, de aquel glorioso, cabino y yo canto, por mi tierra, tierra de Tacuarembó, la patria de la laguna, que me canto e iluminó. Solo te pido al instante, la brillante de tu trino, y que representes con honra, a tu solar argentino. Me ha cambiado de medida, la pucha que lo hizo largo, casi, casi me preparo, pa' esperarlo un mate amargo. Yo sabía que venía en eso, el fallador y poeta, que cuando se las ve mal, arranca con la cuarteta. Dice que yo soy pequeño, y además se me apresura. El talento no se mide, por la edad ni por la altura. Ven que puedo improvisar, siempre en un verso espontáneo, y si usted hace cuartetas, en cuartetas lo acompaño. Ha cambiado la medida, y el público lo ha sentido, pero no cambia la forma, mejor cambia el contenido. Yo te voy a contestar, sin que el alma se desborde, mientras que demoras tanto, y hace de más un acorde. Apretas la vocecita, en esas rimas que estampo, mejor que solte el alma, igual que un potro, hacia el campo claro, de que sos pequeño. Más no has de retroceder, la vida te da espacio y tiempo para crecer. Yo sé que es cortar el gozo, y te rindo en mi decoro, pero esta noche, argentino, te topaste con un toro. Aquí en la tierra oriental, el coraje perpetúa, la sangre de esta barra, la vieja estirme charrúa. Agarre por donde quiera, y espero que me comprenda. Si quiere usted, haga historia o entregue a la leyenda. El tema Cato Gardel, o el de Amalia de la Vega, se puede tratar muy bien, mi distinguido colega. Pero si no tiene nada, y le teme a este contrario, mejor guarde la guitarra, váyase del escenario. Escucha que salió agresivo, cuando canta este contrario, hasta fallando me dice, que baje del escenario. Y se comparaba a un toro, a decirle de verdad, no sé esa comparación, usted ahora por qué la hará. Pero si es toro, mi hermano, le digo en pago ajeno. Yo soy toro en mi rodeo, y torazo en rodeo ajeno. Y no se vaya a creer, que cuando el trobero cante, por los años y la experiencia, hoy va a echarme por delante. Aunque busque la cuarteta, voy a decirle, compañero, que en lugar de un payado, debería ser cuartetero. Yo ya debería contestar, en este preciso instante, pero apobre su galope, y no sea tan arrogante. Yo le diré, Buricito, que el camino nunca erro, que para fallar conmigo, echa mano al mar de infierro. Y está bien de que lo haga, recorriendo el albedrío, porque el cerebro pequeño se está quedando vacío. Me tiró con José Hernández, para mí eso es un orgullo, pero mejor don David, que utilice el rumbo suyo, que para cantar con López un fallador, bien sencillo. A orilla de la laguna, en donde suenan los brillos, no se me achiquen por nada, no se te raya en trogar, porque tampoco se entrega el hijo del olivar. López, quédese tranquilo, que no me voy a entregar, como tampoco se entrega el hijo del olivar. De ese río correntoso, que me mencionaba usted, pero tráiganme otro río, que este me dejó con sed. Dicen que a él, Martín Fierro, en mi mensaje se ensalva, el alma de José Hernández es muy parecida a mi alma. Y por eso le contesto al fallador y poeta, por más que yo no pensaba hacer alguna cuarteta. Dice que hace mucho tiempo trajo un mensaje espontáneo, que visitaba esta fiesta hace ya 33 años. Es el rey del festival. Yo vengo aquí hasta esta zona y con una noche basta que el rey pierda la corona. No se me apure, pichón, soy un veterano bravo, que yo no me siento rey, tampoco se siente esclavo. Pero en cuanto a eso da el río, le voy a decir a argentino, no intenta desambullirse, tiene muchos remolinos. Él solo piensa en ganar con esas coplas tan fieles y llevarse de esta tierra a sus merecidos, la orene. Pero ni ver un compañero, mientras que es un hombre ducho, para ganarme esta noche va a tener que ser muy ducho. Y si usted tiene coraje, pruébemelo improvisando. Pero ya nota la gente que David se está quedando. No se me quede argentino, vamos pingo, mano a mano, que viva la juventud y también el veterano. Yo le voy a contestar para seguir su camino. Me decían que su río tiene muchos remolinos. Y eso es verdad, compañero, es la verdad, no le miento. Tiene muchos remolinos igual que sus pensamientos. Más no me asusta por nada a la hora de improvisar, que si me dejo a lo hondo es porque yo sé nadar. Además, por ser poeta, aun de un poeta no me inmolo, si me hundo en su poesía, inflo el pecho y salgo solo. Y por eso es que le digo, con un profundo respeto, no hay que matarlo, abuelo, para que nazcan los nietos. Y por eso es el cariño, hoy cantándole detallo. Y por eso se ha ganado el aplauso hoy uruguayo. Yo le voy a contestar con la guitarra paisana. Déjese de nadar tanto, se ahoga en una parangana. Ya lo veo al muchacho, ya lo veo al muricito, arrimarse hacia la orilla y nadando a los perritos. Pero yo quiero alentarlo, tiene mucho por hacer. La esperanza de su tierra en el desaparecer. La gloria de su poeta, la gloria de sus mayores, ese equipo está en el bronce de los viejos falladores. Yo solo mantengo en pie, mientras de que el tiempo pasa, el cariño por mi tierra y el coraje por mi raza. Conca de blanca argentino, le dice el treinta y trecino. Y pido un aplauso grande por la luz que hay en sus trinos. Si tengo luz en los trinos, si me hallo guitarra en cruz, si alumbra nuestro camino, también es gracia a su luz. Porque este es un fallador, que va sin prisa y sin pausa, levantando las banderas del fallador y su causa. Por eso es que yo lo admiro, a donde quiera que vaya, a un digno representante de esta gran patria uruguaya. Y por eso se ha ganado, como siempre se ganó, el alma como el cariño de todo acuaremoso. Quiero dejar un acopla desbordante de cariño, lo hago respetuosamente por su señora y su niño. Yo sé que anda allí su amor, el amor en la calma, esa señora que perfuma a los jardines de su alma. Que también anda su niño, cerca de su corazón, porque es toda la ternura que hace su continuación. Yo canto por ellos dos, con su madre cabeza, y usted que lucha y con lucha el santo pan de su mesa. Yo también ando muy lejos de mi hogar, de mi gerencia. Estoy en Tahuarepo y es muy grata la presencia. Tan solo quería pedirle, con infinito candor, que no dejen que se muera el canto del payamor. Y Juan Carlos le prometo, que lo vamos a cuidar. Porque el alma al despertar tiene rumbos muy concretos, como un abuelo y un nieto, llegamos a improvisar. El alma quiere aletear más de la emoción al tope. Y aplauso a Juan Carlos López, le pide David Tomás. ¡Dale maestro! Fuerte el aplauso de todos para que se confunda con el abrazo de los hermanos falladores del río de la Plata que han cumplido su tarea esta noche en el escenario Amadía de la Vega. A ver, Juan Carlos, hoy nos encontramos en el ruedo, la inauguración del ruedo de Nomeno Formoso. Juan Carlos, ¿lo pueden llamar? Le pedí a los muchachos que no me apagaran el micrófono para agradecerles, tal vez, a todos ustedes lo que no podemos hacer en la urgencia de la rima de improvisación. Gracias, Patria Gaucha, gracias al corazón de ustedes al sentimiento y al respeto. Simplemente el canto del payador tiene esa ebullición, esa efervescencia para que ustedes también disfruten de un espectáculo. ¿Por qué no? No vienen a lagrimiar, no vienen a llorar, vienen a divertirse, vienen a reír. Y el canto del payador es eso, un esbozo de la sonrisa, del talento, de la magia de la palabra improvisada. Le agradezco tremendamente a este gran payador argentino que es uno de los importantes payadores que hay en la actualidad, como Manuel Gaboto, como tantos otros. Les quería decir que mucha gente me ha preguntado, ya corto, ya corto, tranquilo, ya corto. Así, bien en frente donde estamos nosotros, pero así, pues, en el caminito, están los libros de las coplas del pericón que nosotros hacemos sábado y domingo en The Power of Power. Así que ahora vamos a aprontar el mate con David, nos vamos a ir hasta allí, que quiera, va y lo retira, se lo firmamos. Mucha felicidad, buen año, mucha vida y mucha esperanza, y muchas gracias. Gracias, gracias Juan Carlos, gracias David. El canto del payador, de los payadores.